en el mundo de genuinux hay un montón de distribuciones basadas en debian basadas en arch que tienen gestores de ventanas instalados y que algunos lo hacen súper fácil otros por ahí lo dejan más vanilla como para que sea el usuario el que tenga que configurar las cosas y demás eso hay de todo como a mí me gustan los gestores de ventanas siempre estoy atento a cosas nuevas y demás vamos a ir con la intro y lo que le voy a mostrar después no es una distro no es una distro o si no sé cómo decirlo pero es una de las mejores experiencias que van a tener con debian y open box hola qué tal amigos de la garza resistente bienvenidos a este nuevo episodio del canal y como les decía en la introducción descubrí algo que la verdad lo probé y dije esto es oro puro pero oro puro concretamente estuve trasteando estas semanas habrán visto que estuve un poco lejos alejado de hacer vídeos pero estaba trasteando y estaba digamos probando cosas nuevas inclusive tengo ahí listo para sacarlo en cualquier momento un vídeo con sobre ubuntu pero con un compositor de wayland estoy viendo la posibilidad de amigarme con wayland por ahora lo veo difícil pero quería probarlo y lo tengo de hecho instalado bueno la cuestión que trasteando demandé unas macanas con mi propia instalación de cruzban cosa que no me preocupa porque yo tengo la home separada tengo mis archivos de configuración backup a 2 etcétera entonces yo de última reinstalo y después vuelvo a instalar mis programas y vuelvo a configurar todo muy rápido no me hago problema con eso pero buscando para descargarme nuevamente la iso de crunch bang me encontré con esto y dije vamos a probarlo y vamos a instalarlo en máquina real quedé sorprendido de hecho creo que la mejor experiencia open box que pueden llegar a tener o una de las mejores la van a tener con este script porque esto no es una distro es un script de instalación de open box y toda la configuración que ya el creador nos dejó listo para que lo pongamos o lo montemos encima de una instalación mínima de debia mira vamos a la pantalla y les muestro bueno acá estamos en la página de github de este sys admin de este no digo desarrollador porque lo que hizo fue básicamente elaborar un montón de scripts de instalación que se van ejecutando de forma interactiva súper rápido y súper súper fácil y sin descuidar ningún detalle digamos eso lo vamos a ver en número no me sorprende porque cuando estuve leyendo el perfil en github estamos hablando de un profesor de la carrera de sí jamín de la universidad carlos tercero en murcia en españa así que se llama leonardo marco así que a leonardo marco en este preciso instante habría que hacerle así un maestro total tiene aquí su correo electrónico que creo que le voy a mandar un correo para decirle sos un genio absoluto esto no es una distro básicamente la distro que vamos a usar es debian encima debian en su instalación más mínima posible y paso a paso cómo hacer para instalar open box súper rápido o sea sin estar leyendo los hay que tener a mano escrito en un papel el primero la primera instrucción instalar git para poder este descargar desde github esto y dejar que todo fluya si estuve viendo dentro siempre esto es un consejo que les doy digamos para lo que más o menos entiendan un poco siempre miren adentro de los script en bash que es lo que hay porque por ahí esto de ejecutar script en bash sin saber qué es lo que están haciendo que puede ser peligroso si este bueno yo estuve mirándolo impecable impecable este muchacho un maestro lo que uno puede llegar a aprender en una de sus clases me imagino que que lindo sería este así que vamos a crear una máquina virtual para mostrarles todo el proceso de instalación yo voy a crear una máquina virtual acá con boxes pero lo que ustedes tienen que hacer con la imagen iso descargada es ponerla dentro de un usb para eso les recomiendo etcher o vento y que son las dos herramientas que yo normalmente utilizo cualquiera de las dos va a funcionar perfecto y después desde el wifi o el avios hacen que bote desde el pendrive bien y a partir de ahí el trámite sería más o menos lo mismo la instalación de debian no la voy a explicar porque ya lo expliqué un montón de veces hay cientos y cientos de vídeos en internet sobre cómo se instala debian es el instalador n cursés uno de mis favoritos por lejos este algunos dicen que feo y yo digo que es feo pero es bueno entonces vamos a usar el n cursés le vamos a dar nuestras instrucciones y lo voy a pasar rápido de acuerdo me voy a detener si en una parte porque es importante de acuerdo a la misma recomendación que nos hace el autor de estos retributos bien bien amigos esta es la parte importante el mismo creador de este script de instalación nos dice que hagamos una instalación súper recontra mínima de debian para lo cual hay que destilar todo 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 excepto esta última opción que dice utilidades estándar del sistema esto va a ser además que la instalación del sistema operativo sea pero rapidísima no instala más de 130 paquetes mire van a ver 127 mire ya está ya los descargos rapidísimo de acuerdo la instalación va a estar finalizada pero súper súper rápido bien 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 queridos amigos ya hemos finalizado vamos a reiniciar nuestro sistema y bueno lo que tenemos instalado en este momento ya es un sistema operativo con todas las luces es un sistema operativo que no tiene interfaz gráfica nosotros habitualmente que hacemos una vez que hicimos esta instalación le metemos el servidor gráfico le metemos el compositor le metemos el gestor de ventanas aplicaciones y utilidades como el panel como el demonio de notificaciones ya vamos armando nuestro frankenstein bueno nosotros acá tenemos con este script todo listo y todo armado como lo vamos a usar así número uno primero ingresamos al sistema una vez que nos ingresemos vamos a tener no vamos a tener pantalla de login sino que nos vamos a tener que loguear directo en la tti para eso colocamos nuestro nombre de usuario y colocamos nuestra contraseña claramente para poder ejecutar este script vamos a necesitar hacerlo como súper usuario así que nos vamos a loguear como root bien una vez que ya estamos logueados como root hay algo que tenemos que instalar de entrada de entrada que es git para poder instalar el pack digamos este este script bien nos hacemos un sudo perdón ya estamos como roto un apt install it ponemos que sí y esperamos quintales una vez que instalamos git lo que vamos a hacer ahora es un git clown https dos puntos doble barra inclinada github punto com barra leomarkov con b corta v como dicen en españa leomarkov barra inclinada debian guión openbox espero no haberme equivocado aquí está clonado ahí está clonando y está funcionando porque está recibiendo todos los archivos bien esperamos que termine de recibir y de clonar todo perfecto ahí terminó de clonar todos los objetos de el github de este maestro así que vamos a ahora a ir al directorio que se creó para la tal efecto bien para eso hacemos un cd debian openbox recuerde que estamos siempre trabajando dentro del directorio de root bien ahí estamos si hacemos un ls vemos todos los las carpetas que tienen los scripts de instalación nosotros vamos a hacer acá ahora simplemente es un punto barra inclinada instal punto sh y acá empieza la magia si a perdón sudo punto install no es con sh a esta miren lo que están viendo acá que está todo en inglés eso sí me llamó la atención que siendo español supongo que es español en realidad estoy suponiendo trabaja en una universidad española pero lo hizo en inglés bueno claramente para hacerlo más universal hay que hacerlo en inglés este pero bueno lo único requisito digamos es saber un poco de inglés así que miren básicamente lo que vamos a hacer ahora es ir contestando por sí o por no todas las preguntas que nos hagan a lo largo de todos estos 41 scripts parece mucho pero no es tanto ya lo van a ver primero vamos a agregar los repositorios non free y lo vamos a habilitar si ya no nos hace todo todo lo que nosotros haríamos en forma manual editando el archivo etc el archivo apt bueno acá se hace todo automático dice vamos a instalar algunos paquetes de línea de comandos básicos si dale ahí los instala vamos ahora bueno esperemos primero que termine de instalar bien ahí terminó tercer paso vamos a instalar algunos paquetes básicos de gráficos bien con interfaz gráfica y acá al hacerle al decirle que sí automáticamente ya instala todas las dependencias instala el servidor gráfico instala todo así que vamos a dar que si acá va a demorar un poquito más porque es una instalación más pesada paso número 4 nos dice openbox es un windows manager muy muy ligero pero que necesita algunas herramientas adicionales para hacerlo usable le vamos a dar que si acaba va a instalar tintu va a instalar el demonio de notificaciones nitro y en un montón de cositas y vamos a decir que sí y es y le damos paso número 5 nos pregunta si queremos usar el tema arc que está bueno está muy bien queda muy bien en la configuración así que le vamos a decir que sí queda muy bonito en 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 todo el sistema digamos después el look and feel del sistema así que intárenlo el paso número 6 dice que openbox no tiene el esto del auto snap el auto snap es esto de que ustedes arrastran una ventana hacia un borde y se pone en el 50% del borde si lo arrastran hacia otro lado se ponen en el otro 50 por ciento de la pantalla de la pantalla o si lo arrastran hacia arriba se coloca arriba o en todo pantalla completa etcétera si ya saben de lo que estoy hablando es él lo que hizo fue hacer un script para darle esa funcionalidad si lo quieren probar úsenlo está bueno yo lo voy a saltear ahora por dos motivos primero porque no quiero hacer este vídeo muy largo y segundo porque en mi instalación yo también no lo instale yo esto lo configuro con atajos de teclado entonces yo el snapping lo hago con qué sé yo este súper derecha súper izquierda súper arriba súper abajo control súper derecha y voy jugando si hay las opciones son infinitas y ustedes lo configuran como ustedes les resulte más cómodo el uso del teclado bien si yo le voy a poner que no después dice quieren instalar con que yo le voy a poner que no dice openbox no incluye un menú para apagar para reiniciar etcétera si es verdad no tenemos eso siempre hay que usar algún script o algún programita de tercero como puede ser obmenu como puede ser el perdón ob logout o bl logout que es el ford de bunsen la siempre tenemos para recurrir esas cosas o usar rofi lo que el creador de este script hizo fue configurar un rofi para que nos dé esa funcionalidad le vamos a decir que sí y bien decía instalar otras fuentes populares yo les sugiero que lo hagan yo le voy a poner que no ahora para no demoran los muchos de si incluir un visor de imágenes yo le puse que no porque yo el visor de imágenes que me va a instalar es gthumb y yo estoy acostumbrado a vunior pero bueno en este caso le vamos a poner que sí vunior es un visor de imágenes más este agnóstico por decirlo de una manera más liviana no instala tantas dependencias en cambio gthumb si me va a traer muchas cosas de genome etcétera de acuerdo pero bueno eso ya es una cuestión de gustos dice dice si queremos instalar el demonio de notificación de xfc 4 pónganle que sí a menos que sepan instalar ustedes danst por ejemplo pónganle que sí yo le puse que sí en mi instalación y anda de 10 ni un mix paper y ni un mix ni un mix paper como icono como tema de icono o ni un mix y los temas ni un mix quieren instalarlo y bueno instalenlo si ustedes quieren pasos número 13 me aclaró como habrán visto hasta ahora los primeros pasos son los importantes y los otros son optativos no es necesario instalarlo por ejemplo instalar un tema new mix el tema arc el tema no sé de iconos new mix paper no es necesario bien ya son optativos yo creo que sí para tener un sistema que después a ver la gracia de este script es que ya cuando finalicemos nos va a entregar un sistema listo funcional perfectamente funcional entonces por ahí hay cosas que está bueno que la intelemos por ejemplo lo que está a continuación que es rofi que este nos pregunta si lo vamos a usar como lanzador sí sí rofi fundamental aunque tenemos el menú de open box también de acuerdo dice no no incluye una aplicación de terminal acá también es optativo quieren instalar otra terminal yo uso al acriti por ejemplo sí pero bueno acá le vamos a poner que sí nos va a instalar terminator que es buenísima terminator terminator tiene una opción de abrir pestañas como si fueran modo tilling dentro de la misma ventana dice open box no incluye una herramienta de gestor de archivos y desea instalar tunar bueno yo por ejemplo instale pc man fm pero instalemos tunar para que quede un sistema desde el de out of the box súper completo dice open box no incluye un panel vamos a instalar tintus y claro tintus fundamental para los entornos open box puede ser también polibar mis dos favoritos dice eso está muy bueno tengan en esto es un laburo escritos en un script en valle escrito por él y que se tomó ese trabajo esto es un un applet un script que se va a que va a trabajar dentro de tintu como un ejecutor para que cada determinado cierto tiempo haga por por abajo digamos y en segundo plano un chequeo de actualizaciones vieron que en open box no hay eso uno no se hace mucho problema porque uno está acostumbrado a abrir terminal suda pt update y sale andando pero acá lo va a tener como un como un demonio en segundo plano si técnicamente no es un demonio sino que es un script de trabajando de digamos ejecutándose permanentemente dice open box no incluye herramientas para manejar el sonido vamos a instalar este pv control si vamos a decir que sí acá hay otro script que nos va a permitir cambiar el wallpaper sin utilizar herramientas como variety que son súper pesadas sino un script que nos va a permitir cambiar el wallpaper bueno yo voy a decir que no dice instalar este un set de wallpapers especial que acá pone quién es el autor andreas links bueno vamos a poner que sí para tener opciones para que quede más bonito nuestro escritorio dice nos ofrece si queremos establecer alias a los alias son abreviaturas que nosotros configuramos para ejecutar algo por ejemplo no sé si yo pongo un apete install en realidad postar utilidad ejecutando un apete fast instal por ejemplo si yo le voy a poner que no este porque aparte después habría que ver cuál es que cómo configuró los alias bien dice debian usa un archivo de profile a bien 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 esto es básicamente los usuarios comunes de por sí no van a tener acceso a la carpeta de ese bim acá nos pregunta si queremos darle ese permiso si bueno vamos a decirle que sí de buena pregunta si queremos que nos nos aplique una configuración personal de él en lo que es la consola y concretamente en el prompt del del bash ok le vamos a poner que sí para ver de qué se trata dice si queremos que en el proceso de boteo nos muestre mensajes y demás vamos a decir que no dice si queremos deshabilitar servicios innecesarios le pongamos que sí nos pregunta si cualquiera puede editar el group si sea para que si le va a poner contraseña al grupo no sé si que no si eres el único que utiliza la computadora te gustaría que el club se cargue más rápido digamos este bueno vamos a poner que no yo estoy acostumbrado a que el grupo me espere unos minutos unos segundos perdón dice por defecto los permisos en la carpeta home se dan para lectura y escritura de todo el mundo o sea no tiene permisos de lectura y escritura y acá nos pregunta si queremos digamos limitar esos permisos eso está muy bueno porque cuestiones de seguridad volvió le voy a poner que no pero está hasta buena esa opción si es si solamente el usuario va a poder modificar archivos de su home dice en la mayoría de los sistemas control alt backspace es para matar el servidor gráfico está deshabilitado mejor dicho pero es muy útil si queremos si algo se trunca bueno vamos a poner que sí que habilite controlar suprimir para matar el servidor gráfico si queremos que nuestro usuario sea miembro del grupo sudoers y que tenga privilegios para ejecutar aplicaciones como sudo le vamos a decir que sí queremos instalar el editor de textos atom no queremos instalar cups para para tener soporte para impresoras no queremos instalar frameshot como screen shooter si queremos instalar google chrome no queremos instalar sublime text no queremos instalar bim gtk3 con los plugins no virtualbox queremos instalar no visual studio code menos automatic power off puede ser útil a tratar 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 si esto es un script que si no hay actividad en el equipo automáticamente a los 20 minutos va a mandar una señal de apagado y listo si el para laptops puede ser útil de acuerdo vamos a poner que no en el script del brillo para controlar el brillo está bueno en sobre todo en las portátiles y lo vamos a instalar dice a este está muy bueno esto él no instala ningún tipo de display manager no instala ninguno lo que instala es un script para que cuando nos aparezca la consola nos aparezca primero como si fuese un pequeño neofetch y segundo que automáticamente cuando pongamos nuestra contraseña automáticamente se ejecuta el estar x el estar x el comando para iniciar en la sesión gráfica si lo vamos a decir que sí para no nosotros tener que manualmente colocar el estar x bien y termino ya está bueno vamos a arrancar nuestro recién instalado como le vamos a llamar porque no no es una distro es debian con este script acá tenemos nuestra pantalla de inicio como verán tenemos un loguito de debian así algo neofetch un neofetch bueno por supuesto este con anemia pero esto funciona de esta manera tenemos ponemos nuestro usuario y ponemos nuestra contraseña y automáticamente miren lo que pasa tratan listo bienvenido a debian open box script o sea open box que vamos a llamarles de o esta de o s linux de o ese le vamos a llamar a esta distro con el permiso de su creador estoy instalando de o ese a que tal este toma pavos microsoft bueno vamos a tenemos una pantalla bienvenida donde nos pone algunos atajos y lo que vemos acá es el tinto de acuerdo con dos escritorios acá tenemos en la barra de tareas si tenemos un relojito con el calendario tenemos el el applet de sonido el applet de red un pequeño clipboard arriba tenemos accesos directos si esto también es tinto configurado nada más que para que muestre botones si este en este caso va a ejecutar miren ahí ejecutó rofi si tengo que para lanzar programas puedo hacerlo con la tecla super o acá o con el botón derecho y el menú de open box bien tenemos para arrancar la nuestra terminal que exterminator el navegador web el navegador web no va a arrancar nada bar mejor dicho va a arrancar un navegador web en modo en línea de comandos ya lo van a ver porque acuérdense que yo no les puse que me instale este google chrome si no de hecho no me está no me está ejecutando nada bueno el file manager es tuner este es el tema arc está muy bonito me gusta el tema arc después siempre cambio a temas oscuros pero no está nada mal el texto editor no me va a arrancar porque no instale ninguno se acuerdan cuando me preguntó alguno de los tantos editores de texto no entra en ninguno porque yo uso gian y así que y no estaba en las opciones pero básicamente es eso sí y que tenemos para instalar el mejor hecho que nos trae por defecto y nada esto es una instalación mínima de debian tenemos para ver en la parte de visor de documento que se vince en desarrollo ya instala python python es importante porque utiliza este es un script en python para mostrar las aplicaciones y para que cuando ustedes instalan una aplicación de forma dinámica se actualice este digamos este lanzador y para eso utiliza un script en python que más trae que más trae que más trae gráficos flameshot que fue lo que le pusimos gthumb internet tenemos en el mail reader web browser ninguno de los dos va a funcionar porque no tenemos instalado ni un cliente de email ni un navegador web es decir acá tienen que ir a synaptic por ejemplo desde acá y empezar a ustedes a instalar todo lo que quieran bien este sistema es así out of the box se hace en control x perdón ahí está tenemos este menú que también es un rofi configurado para apagar el sistema así que amigos una delicia este y debian con open box vamos a apagar esto vamos a volver a mi instalación básicamente que yo he configurado de esta manera si de hecho como si se harán fijado no tengo bordes de ventana por ejemplo les saqué los bordes de ventana por en box como al estilo de un tiling windows manager bien así que vamos con las conclusiones la verdad yo estaba acostumbrado a bunsen labs a crunch van agarrar de one o debian y hacer una instalación arriba de open box bueno esto para mí ahora superó todo lo hace rápido lo hace fácil lo hace lindo porque lo hace muy lindo es muy poco los pueblos que hay que tocar para hacer como verán yo agarré le cambié la tipografía desde el administrador de tintú lo puse en la parte superior y agregue mis mis scripts que me gustan como el cpu la ram etcétera y no mucho más bien que acá abajo está el mismo lanzadores que tenía arriba hasta el wallpaper lo dejé como verán este y lo que puse estos lanzadores lo puse aquí abajo de acuerdo y no hice no mucho más a es bueno el rofi que lo cambié tengo que cambiar el esquema de color del rofi pero bueno y el tema el tema de escritorio yo se lo cambié le puse uno que me gusta mucho que es el tema de cómo se llama el de xfc alguien se acuerda bueno grey bird grey bird le puse ese tema y este me encanta como 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 está quedando por lo general después siempre vuelvo a temas oscuros pero la verdad que me gustó esta esta configuración sí y un aplauso este tipo la verdad a los que nos gustan los openbox y los gestores de ventanas y sobre todo una sólida y confiable base debian vino a traernos esto y la verdad que esto debería haber sido conocido por mucha pero muchísima gente a los que les gusta también openbox así que espero que no se les sirva este vídeo y si ustedes son usuarios de openbox le den una una oportunidad prueben lo instalen este y la verdad que esto es openbox hecho fácil hecho ultra ultra fácil para para que cualquiera pueda tener un grandísimo de bien sólido potente con este flexible openbox que nos permite hacer lo que se nos dé la gana con esta interfaz gráfica así que amigos hoy fue día de este de o es linux debian openbox script gracias al amigo marco al profesor marco al profe marco que no lo conozco pero le mando un gran abrazo y le agradezco que haya hecho esto que a los linux de los que nos gusta debian y openbox nos hace muy pero muy felices así que nada amigos espero que les haya gustado el vídeo suscríbanse saben lo que me ayudan simplemente componer suscribirse activar la campanita este y también bueno otros medios por si quieren colaborar con el canal así que los estoy viendo en próximos episodios acá acá en el canal de la garza resistente chau y